Fíjate, un conductor, este cuate ya fue arrestado, para que todos ustedes sepan, este ya fue arrestado. Esto pasó en el norte de Laredo, después de que la patrulla fronteriza descubriera que trasladaba en su trailer a 52 indocumentados, personas que venían escondidas ahí a entrar al país. La temperatura estaba a 105 grados adentro del camión. Yo pienso que una historia sí la han tenido muchos en realidad, que se han venido a este país aventurando a querer entrar y estar pues en este país de oportunidades. Y desgraciadamente a ellos los agarraron, gracias a Dios no había heridos, no había gente que necesitara atención médica. En realidad no fue necesario que los llevaran al hospital, pero eso sí, la patrulla fronteriza con sus perros. Los perros olieron humanos o droga, que están entrenados para eso precisamente, y es como dieron con esta gente. Cuando abrieron el camión se dieron la sorpresa de que había 53 personas ahí de varios lugares, inclusive México, Guatemala, El Salvador, había varias personas de ahí y pues todos fueron arrestados también conforme la persona que iba manejando el camión. Ahora yo les digo a todos ustedes, estas personas probablemente puedan tener algún tipo de alivio migratorio si van en contra de este coyote, si lo apuntan, si las autoridades les ofrecen de que lo van a meter a la cárcel, al pollero, al coyote y de esa manera si ellos testifican, hay una visa, una visa que hay que ayuda a nuestra gente indocumentada en este tipo de situaciones a que les den sus papeles aquí en el país. Primero les dan una visa y siguen con todo el caso una vez que todo se resuelve y quizás hasta agarren no nada más a esta persona como coyote, sino a toda la institución que está atrás de él, de tráfico de humanos y de esa manera esta gente pueda obtener sus documentos. Pero muy poca gente quiere actuar, les da miedo, no quieren hacer las cosas como son y pues claro, entendible el miedo porque también los han de amenazar de muerte, Ricardo. Sí, lo que pasa Tony es de que si te fijas a estas personas prácticamente las ponen en un peligro mortal porque ir en un camión así encerrado, sin aire, sin nada, entonces como tú dices es un crimen ese llevar a unas personas en esas condiciones porque como dice Tony, entonces a lo mejor ahí puede haber un alivio migratorio para ti, entonces si tú has estado en alguna situación de eso o estás ahí o esperemos, ojalá que haya algo bueno para que le saques provecho a algo malo. Claro que sí. Le doy la bienvenida a Alberto Carrera, a Morales Arce, ¿cómo están? Fernando Castellanos, Cerimar, Airam, espero lo haya dicho bien, bendiciones, bendiciones también para ti. Adela de Tancur, hola, ¿cómo están? Saludos. Marcos Lucero, están pasando muy rápido pero les estoy dando las gracias a todos ustedes, el rompecorazones. Y Borga, Borga, no es Borja pero es Borga. Bienvenidos todos, por favor les pido que pongan su comentario, le den like al video, le den like a Tony Flores Oficial para que esto llegue a más gente y también pues compartan el video que es muy importante que lo compartan. Hay mucha gente que me ha dicho, bueno yo comparto muchos videos pero nadie les da like, no te preocupes, la gente que lo ve a veces no le da like pero ven el video y llega el mensaje a todos ellos y es lo que queremos que pase aquí. Les deseamos pues una suerte tremenda a esas personas que agarraron en ese camino, ojalá y puedan actuar y pues se pongan abusados y algún abogado les diga lo que les acabo de decir a ustedes ahorita y actúen y en realidad vayan por esa visa que les da el gobierno. Y no solo eso Tony, también que nuestra gente también, yo sé que muchos tenemos el sueño de venir aquí a Estados Unidos, pues es normal verdad, pero sí tener un poquito de cuidado también en ese aspecto de cómo es que nos van a pasar porque perder la vida así es muy terrible, yo tengo una, tuve una prima que en el desierto ella quedó ahí, entonces sé lo que han vivido eso, entonces por eso hay que tener mucho cuidado con eso cuando van a pasar una persona, no hay que creernos de todos, hay que tener más cuidado con eso. Claro que sí, es trágico, también pues el presidente Manuel López Obrador acaba de decir precisamente la semana pasada en uno de sus discursos que ya dentro de muy poco, muy poca gente de México va a estar cruzando la frontera ya y supuestamente va a haber mejores oportunidades en México para quedarse uno allá. Qué bueno que están pasando estas cosas en México, quizás vaya a tomar unos años más, quizás vaya a tomar varios años más, pero yo les digo a todos ustedes, es algo increíble porque en realidad si no hubiera existido el primerito que fue Salinas de Gortari y no estaríamos muchos de nosotros aquí, en realidad estaríamos en México, estaríamos con una vida mejor porque México tiene un montón de riquezas, podría ser potencia mundial, pero para allá se perfilan las cosas, veamos qué va a pasar en el futuro. Gracias.